El programa Pro Deporte Clínica Alemana consiste básicamente en evaluar a tanto deportistas amateur como deportistas elite que quieren tener una evaluación completa de la salud desde el punto de vista traumatológico y también un poco desde el punto de vista nutricional. La fase de prevención deportista está relacionada mucho con el programa Pro Deporte en el sentido de que lo que nosotros hacemos es evaluar distintas áreas relacionadas con el deporte tanto de salud, kinésica, nutricional y de rendimiento para poder obtener fundamentalmente elementos como mejorar postura, fuerza, balance, equilibrio, flexibilidad. Son elementos muy, muy relevantes a los cuales nosotros le damos mucha importancia en el trabajo tanto kinésico como de preparación física. Bueno, la experiencia que hemos tenido en este mundial ha sido muy, muy buena. Hemos aprendido mucho acerca de este deporte, acerca de la fisionomía, el biotipo de estas deportistas, ¿cierto? De las cuales son las características que ellos tienen o que ellas tienen para poder desarrollar esta actividad. La verdad es que en términos generales ha sido una muy buena experiencia, hemos tenido una muy baja tasa de lesionados y eso nos hace sentirnos muy tranquilos y orgullosos del trabajo que hemos realizado.